¿Es con ese muchacho que es así como bien rudo o es con la chava? Tranquilo, a ver si no te agarra. Uy, tranquilo, sube bien, cabrón, Iván. Estuve intentando algunas cosas más para bajar mi pancita, que ya parece que voy a tener perritos. ¿Quién es? ¿Otro? ¿Otro no? No, yo te voy. ¿Cuándo? Cargamos la boca, salamos aire con la de mí. ¿Cuándo? 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 ¿Señor corriendo? ¿Más rápido? ¿Más rápido? ¿Estás corriendo? ¿Más rápido? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ay, güey. Ay, güey. Fíjense que güey siempre está de la chingada ese ejercicio. Es como el box está de la verga, la neta, bien cabrón. Voy a tener que empezar a ejercitar con unas madres aquí en la casa porque está muy cabrón ya. Estar saliendo y no, güey, como a los 5 o 7 minutos del área de aquí, que está del nabo, está para pinches idiotas, ¿no? Y la neta, paso, está cabrón. Sentí que se me iba a caer un huevo y que el corazón se me dividía en cuatro como al hijo del jefe gorgo y en los Simpsons igualitos. Sentí que me iba a llevar la chingada, la neta. No, pues no mames, no aguanto ni las patas, yo no aguanto ni los talones, güey. Le meto a cenar que tiene un programa de no sé qué mamada y que van a, vas a hacer un deal. Mi broderé, Héctor. Ya me desinfecté las manos para saludarte y darte un abrazo. ¿Tiene mucho que llegaste? Estamos aquí para los afuera. Sí, lo que tendría. ¿No nos vamos a ir a aquel lado? Ah, estamos con nosotros. Sí. Arturo Wizard, el ángel de la lujuria, el papá de todos los cantantes del metal en México, lo digo así y me vale verga al que no le guste que le cambie. Él es el mejor cantante de metal en México. Él tenía que estar en el disco a huevo. Por órdenes malditas, del más allá, él tenía que estar con nosotros. No, el rollo es de que es realmente de duetos el disco. No es un tributo, no es un homenaje, es un disco de duetos. Creo que es un testimonio histórico, Chapi. O sea, con todo respeto. Siempre te he tenido en la amistad. Es un testimonio de todo lo que se está presentando aquí y adelante. Este señor tiene un background muy cabrón, es un artistísima muy completo. Siento que su participación le va a dar esa lucidez, esa brillantez de características heavy que le estaban haciendo falta. Tuve la gracia, la oportunidad, la maravilla de que me invites. No, no, no. Y escuché la rola, ¡guau! Me volví a sentir como de 16 años. ¿Qué te parecen mis anteojos de profesor chuclado? No, te ves muy bien con ese modelo todo humano. ¿El profesor relamido o el profesor chuclado? Órale. Comimos juntos, echamos unos tragos y acordamos que él graba. Y también va a ser un infernal bacanal el día de la grabación en el estudio, estoy casi seguro. Oye, un gusto. Ya hablo mañana y yo quedo con Lino para ver este pedo de viernes o jueves. Pues Arturo Guizar, canta conmigo, señores. Mi banda, Bruce Springsteen, tiene la E-Street Band y yo tengo a la banda de la inmobiliaria Montana, los montaneros y la orquesta Montanerías, que son los muchachos que me acompañan todo el tiempo. ¿Qué ovole, carnal? ¿Qué tal es el carnal, Arlín? ¿Cómo andas? Bien, brother, ¿cómo andas tú? ¿Qué se fueron juntos? ¿Tú ya les gusta la peluquería, carnal? ¿Cómo está el pedo? ¿La cagué? Nada, ya te la cagaste. ¡Ay, chiquita! A veces están unos, a veces están otros. Bueno, con ellos estamos trabajando ya en el show del siguiente. Vamos a cambiar toda la lista de canciones para hacer un show más completo ya en estos días. Preparando, de hecho, el show del 20 de junio, que es en el lunario del Auditorio Nacional. Para pagar sus escamoteles. Perdón. Ese pico ya se me llevó la verga, ¿no? Lámonos con cable. No puede que tiene cable. Se suena la pila a la verga. Sí, sí, la china. Sí, no, pues déjalo. Estamos enseñando bien duro, cambiando todo lo que está pasando. Y hay grandes sorpresas. Vamos a hacer algo que no había podido hacer durante 25 años. No, es igual, es una y una. Se dice del sartén para caer en la lumbre. Cosadilla del carajo la que está viviendo. Bueno, ensayamos y decidí invitarnos a cenar esa misma noche. Tenía que hablarles algunas cosas, tenía que comentarles algunos datos de esto, que son el nuevo set list, el cierre de la gira, la cuestión nueva del show. Pero de repente ensayamos, nos comió, montamos como ocho canciones que teníamos que atallar bien para que quedaran padrotas. Quiero que haya quien reconozca con valor civil el cuervo. La cagó. Ella que fuimos con los niños del internado para que leyó la calle aquí. Bien, rey. Este valedor tiene valor civil. Reconocen sus caladas para que las colegamos. Y no pasen el domingo. ¿Es por rola o por concierto? A ver, dale y te digo. Salí del sartén para caernos.